La pregunta del día de hoy es un qué prefieres, así que dime tú qué prefieres, ver fantasmas o tener pesadillas todas las noches. Déjame tu respuesta en la sección de comentarios. Sin más, yo soy Tesla y hoy veremos el caso de Sophie. A las 3 de la tarde del 28 de enero de 2019, ocurrió una tragedia que conmovió a todo el pueblo chileno. Ese día Francisco Ríos ingresó al centro de salud CESFAM de Puerto Montt con su pequeña hija en brazos gravemente maltratada. Cuando se le preguntó sobre su hija, el hombre aseguró que había sufrido severas lesiones producto de un accidente en casa, lesiones que la dejaron inconsciente. La pequeña era una bebé de sólo un año y 11 meses que aparentemente luchaba por su vida. Inmediatamente, el personal médico hizo esfuerzos titánicos por salvar la vida de Sophie, pero lastimosamente ella perdió la batalla y cerró sus ojos para siempre. Todo empieza a ser más oscuro cuando se logra determinar que la pequeña no sufrió ningún accidente doméstico. Todas sus lesiones eran producto de terceros. Además, el examen forense determinó que la causa de su muerte fue por asfixia mecánica. Lo más difícil de procesar y entender de este terrible crimen es saber por qué su padre le quitó la vida de la forma más mísera y despreciable posible. ¿Por qué reemplazó el amor que le debió dar a su hija por odio? ¿Por qué con alguien que no podía defenderse? ¿Cuál podría ser el pecado de una niña de sólo un año y 11 meses de vida? Estas preguntas tienen que ser resueltas. El 4 de octubre de 2019, el padre de la niña fue llevado a audiencia bajo los cargos de parricidio, lesiones graves y violencia intrafamiliar. En su audiencia se presentó un testigo clave para resolver este caso. Se trataba de Paula Brevis, directora del centro médico donde fue atendida Sophie. Según la doctora, recibieron a la niña con 30 minutos de fallecida. Además, agregó que, en los múltiples intentos de reanimación fallidos a Sophie, se reveló que la niña presentó signos de abuso, tortura y estrangulamiento. El caso es aún más aterrador de lo que ya es, cuando se reveló que el cuerpo de la pequeña presentaba más de 100 lesiones en todo su cuerpo y quemaduras de segundo grado en sus brazos. Se determinó que la niña sufrió maltrato continuo durante cinco días consecutivos. El hombre, o monstruo como quieras llamarlo, también atacó a la madre de la pequeña en varias ocasiones. Solía salirse de control y maltratar a su mujer de una forma muy despreciable. Pero eso no termina ahí. Se conoció en su historial judicial que no era la primera vez que ejercía el maltrato familiar. Incluso parejas anteriores lo habían demandado por lesiones personales. Al parecer Francisco Ríos era de esos hombres que se creían intocables. El crimen que perpetró este señor es tan aberrante que, para evitar que la madre salvara a su hija, lo que hizo fue encerrarse en el baño con candado para ejecutar la terrible golpiza que le costó la vida a la pequeña Sophie. Luego de conocer los detalles anteriores, es probable que no quiera saber más de este caso, por lo que cada vez se hace más difícil de comprender. Es que incluso ni la peor película de terror es tan fuerte como las imágenes que tuvieron que ver los médicos que hicieron todo lo posible por salvar a la pequeña. De esta manera, el hecho se escaló rápidamente por los medios de comunicación y todo el país sentía indignación por lo ocurrido y exigían justicia por la muerte de la pequeña Sophie. Un crimen que impulsó a la ciudadanía a exigir la ley de Sophie, que buscaba regular las condenas en Chile y pedía un aumento de 40 a 60 años de cárcel y sin acceso a ningún tipo de beneficio para su condena. Esta ley sería aplicada a todas las personas que abusen, maltraten o asesinen niños. Además, las grandes multitudes le exigían a la justicia chilena que le impute la condena más dura Francisco. Incluso se escuchaban muchas voces que pedían la pena de muerte. Por lo que estuve investigando el contexto jurídico de Chile, la pena máxima es el presidio perpetuo, donde el acusado puede solicitar la detención domiciliaria después de los 40 años de condena. Sin embargo, no todos son candidatos para este beneficio. Y aunque la pena de muerte era una sentencia que el pueblo chileno quería para Francisco, la verdad es que, incluso si tramitara la ley, no se podría justiciar a este hombre con la ley Sophie porque su delito fue cometido antes del proyecto. Y para evidenciar los vacíos de la justicia, la ley Sophie no prosperó, ni siquiera avanzó como proyecto jurídico, un hecho que abre más indignación y dolor al pueblo chileno. Durante el juicio se conocieron detalles espeluznantes sobre el caso de Sophie. En los detalles que te voy a presentar conocerás cómo fueron los días finales de la pequeña. Desde el 21 de enero hasta el 25 del mismo mes, la pequeña fue maltratada continuamente por su padre. Golpes que se hacían cada vez más mortales para Sophie. Aún más repudiable fue su actitud durante su audiencia. En especial en el momento en que se relató cómo murió su propia hija. Su actitud fue fría y desinteresada de la situación. Eso confirmaba de que nunca se arrepintió de lo que había hecho con su propia hija. Además, un examen psicológico reveló que en realidad Francisco era un psicópata. Una condición que detonaba en múltiples golpizas a su hija Sophie. Así mismo se supo que la pequeña asistió más de 15 veces a centros de salud por problemas relacionados al maltrato que recibía en casa por parte de su papá. Y a pesar de este indicio, nunca se dio alerta a las autoridades para hacerle un seguimiento a este caso. Pero si era un psicópata, era sensato creer que era manipulador. Así lo dio a entender su mujer, que el hombre siempre le hizo creer que todo, absolutamente todo, estaría bien. Así que aquí viene uno de los momentos más complejos de un juicio como este. La familia del acusado decidió creer en la inocencia de Francisco. Y no puedo dejar de preguntarme por qué lo hicieron. ¿Será que el amor familiar puede imponerse a la ética y a la moral? ¿Tú harías lo mismo? Por ejemplo, imagina que algún familiar amado tuyo cometiera un crimen. Tú lo apoyas creyendo en su inocencia, aun cuando haya pruebas contundentes en su contra. Quiero leerte la declaración de uno de sus familiares. Y abro comillas. Francisco siempre estuvo pendiente de la niña. La bañó. Es más, incluso le compraba pañales. La llevaba al supermercado. La cambiaba. Y le hacía todo. Este tipo de argumentaciones me hacen sentir la increíble ingenuidad de esta persona sobre los hechos. Basta con creer que probablemente Francisco solo mostró una actitud amable en público. Pero que era en su casa donde mostraba su macabra maldad. Luego de dos semanas intensas de juicio, el jurado tenía listo un veredicto para el caso de Francisco y su participación en el asesinato de Sofi. El hombre fue hallado culpable de parricidio y también de maltrato por lesiones leves a la madre de la víctima. De esta manera, la fiscalía decidió imputar presidio perpetuo a Francisco y además una condena de 540 días por las lesiones que le propinó a la madre de Sofi. Algo que me pareció polémico del fallo fue la razón del por qué no le imputaron el cargo de tortura. Según la jueza encargada, explicó que las lesiones ocurridas desde el 21 de enero hasta el 25 no fueron realmente graves para vincularlas a un nuevo cargo por tortura. Es un argumento muy controversial desde mi punto de vista, ¿cómo puede asegurar que no fueron lesiones graves cuando esas mismas lesiones acabaron con su vida? Es decir, me hace preguntarme, ¿eso no es lo suficientemente grave como para acusarlo de tortura? Es algo que me parece que merecía ser discutido. Así termina el caso de hoy, con la vida de una niña pagada y con un monstruo detrás de las rejas por muchos años, en los que seguramente reflexionará sobre todo lo que hizo cuando gozaba de la libertad. Si estás sufriendo maltrato, no olvides comunicarte con las líneas de apoyo que estén disponibles en tu país. Si te gustó el video, me ayudarías mucho dejándome tu cósmico like. Si me quieres apoyar más, déjame tus sentimientos de este caso allí abajo en la caja de comentarios. Y si quieres ser aún más generoso, podrías compartirlo con tus amigos. No olvides seguirme en mis redes sociales y sin más dilaciones por hoy, que las dudas te acompañen leyenda. Nos vemos en el próximo capítulo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!